hola hola aquí voy a hacer un lomo de cerdo pero es demasiado grande entonces lo voy a picar a la mitad porque una mitad pues voy a hacer este corte de chuletitas de lomo entonces este lo voy a hacer completo pero lo primero que voy a hacer es sellarlo con aceite de oliva aquí le voy a poner si sale sal de marfina todo alrededor este lo voy a hacer al horno vamos a pegarlo y mientras se pega pues voy a ir picando las chuletitas de lomo que está bien grande mirad esto y ahí tenemos 4 mira de tamaño en tamaño de bellos estamos ahí llegando es más fácil desprenderle en esta parte qué como quiero que me quede cuerito y esto es un lomo pero yo quiero que el lomo cuando yo lo ponga al horno me quede cuerito entonces ese cuerito aquí estamos poniendo cizal entonces le vamos a poner yo puse el orégano aquí si no mucho regalo le pusimos orégano le vamos a poner ahora este y aquí voy a usar las manos mi mantequilla de ajo, tiene mucho ajo es tan especial y ya con esa mantequilla de ajo y de cilantro orégano y sal entonces no hay que ponerle más nada acuérdate que la parte de arriba solamente tiene sal de maim esto no puede tocar no hay que ponerle más nada no hay que ponerle más nada no hay que churín 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 y le voy a poner time aunque sí entonces naranjita naranjita yo creo que así está bien ya de soledad con esto bonito entonces aquí tenemos mi lomo de cerdo sellado en sal de malfina lo adobe lo sellé aquí le separe lo que va a ser el cuerito que me va a quedar con el cuerito porque lo he hecho antes entonces ahora lo cerramos así y ya entonces ahora esto va para el horno en el mismo sartén que lo sellé aquí le exprimo la mitad de la china que en verdad eso no es una mitad eso es y aquí lo pongo y ahora él va para el horno entre 50 entre 25 va para el horno como una hora como eso está listo en una hora en mi horno como una hora no lo taco porque quiero que me salga cuerito y entonces mira que bello acuérdate que no puedes tirarle por encima el jugo ni nada porque queremos que nos salga con el cuerito y entonces ahí está adobado con romer y con time con mi mantequilla de ajo y culantro mucho orégano y ya esto va a quedar de hecho y entonces esto va ahora para el horno y volvemos cuando esté listo bye para que tú veas que de un lomo de cerdo sale cuerito entonces mira que rico si lo abro mira como está eso uff y que de un lomo y que de un lomo